Desde el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, saludamos a todas nuestras alumnas, docentes y colaboradoras institucionales en esta fecha, en la que se recuerda a toda la sociedad desde hace 106 años las luchas femeninas por obtener mejores condiciones en diversas dimensiones de la vida. En CENCICO preparamos mujeres que, estamos seguros, romperán los estereotipos. Nuestros procesos educativos deben permitir gradualmente disminuir la segregación ocupacional que hoy existe como característica de la industria de la construcción. La formación que ofrecemos en CENCICO a nuestras estudiantes generará una trayectoria laboral distinta. Pero estos objetivos no se restringen solo a nuestras estudiantes. En CENCICO tenemos 260 colaboradoras a nivel nacional, varias de ellas desempeñando altos cargos en la institución. Hoy, 8 de marzo, en CENCICO reafirmamos el respeto irrestricto hacia los derechos de todas las mujeres. Como presidente ejecutivo y como padre de familia, reafirmo que en nuestra institución tenemos tolerancia cero a cualquier tipo de violencia o abuso hacia la mujer. Hoy la saludo en este día con afecto y respeto por sus búsquedas, sus luchas y reconociendo sus logros.